Vuelvo a tu puerto a aliviar mis penas con tu bálsamo Que esta vida oxida los resortes de mi corazón Quizás por ser un poco loquita, loquito me tienes a mí Estoy dispuesto a recuperar el tiempo que perdí Vino dulce como nuestro amor, estoy fuera de lugar, pero me quedo aquí Trae dos vasos, siéntate La vida no es un problema, solo una realidad Que la plata de tu risa, brilla una tarde en mi puerta Ya me lo dijo tu hermana, si tú la quieres dale cuerda Que remios está en este chambao, cuando mi amorcito está a mi lao Sírvanos me ser un vaso más, de este delicioso colacán Vino dulce como nuestro amor, cura las penas de mi corazón Vino profano como tú y yo, ahoga mi conciencia con tu bendición Estoy dispuesto a recuperar el tiempo que perdí Que esta vida oxida los resortes de mi corazón Vino dulce como nuestro amor, estoy fuera de lugar Vino dulce como nuestro amor, pero me voy a quedar junto a ti Vino profano como tú y yo, ahoga mi conciencia con tu bendición Vino dulce como nuestro amor, cura las penas de mi corazón Vino profano como tú y yo, ahoga mi conciencia con tu bendición Vino dulce como nuestro amor, cura las penas de mi corazón Vino profano como tú y yo, ahoga mi conciencia con tu bendición Vino dulce como tú y yo, ahoga mi conciencia con tu bendición Vino dulce como tu bendición Vino dulce como tú y yo, ahoga mi conciencia con tu bendición